Bien, me presento, soy Jesús. A lo largo del día han sucedido una serie de cambios muy relevantes y muy importantes. Esto se llama Operación Rescate 2876 alfabetagama siendo Yolomega. La operación se designa Operación Cucaracha 2876 alfabetagama siendo Yolomega. ¿Por qué cucaracha? Todo lo que queda aquí será tratado como cucaracha. Es decir, van a morir peor que las cucarachas. Por eso se designa Operación Cucaracha 2876 alfabetagama siendo Yolomega. Elegidas y elegidos, tengo una sorpresa para ustedes. No nos vamos el día 1 de octubre, sino que nos vamos este viernes 28 de agosto. El viernes 28 de agosto ya no estaremos aquí, ¿de acuerdo? Por la noche ya no estaremos aquí. Es la oportunidad número 39, la cual espero que hayan podido ver y escuchar. El viernes 28 de agosto a las 6 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. Repito, viernes 28 de agosto a las 6 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. Esto está pasado Parque Azul. Repito, viernes 28 de agosto a las 6 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. Vean, oigan lo que oigan, anulaciones incluso mías. No hagan caso porque yo estaré allí. De acuerdo, se están haciendo muchos montajes de mí, de mi vida, y de todos se están haciendo muchos montajes un ejército de nazis. De acuerdo, cuando digo ejército de nazis, quiero decir gremios de la Guardia Civil, gremios de la Policía Local, gremios de la Policía Nacional y gremios del ejército. De acuerdo, están haciendo un complot en contra de Jesús. Bien, la fiesta se acaba. Viernes 28 de agosto a las 6 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. Voy a demostrar con hechos la destrucción entera del planeta Tierra. De acuerdo, con hechos. Esa será la última prueba y señal que dejará Jesús en la Tierra. La última. Y no voy a dejar más señales que esa. Las cenizas de la Tierra. Bien, he dado muchas pruebas y señales desde los 33 hasta los 37 años de mi conexión con toda la naturaleza. Ahora esto varía. Ahora no va a ser pruebas de mi conexión con la naturaleza. Va a ser la destrucción del planeta Tierra entero. País a país y continente a continente. Repito, el día es este mismo viernes 28 de agosto a las 6 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. Por lo que más quieran ustedes, no me den plantón porque es la oportunidad 39. Pero no me den plantón porque lo estoy haciendo por ustedes, no por mí. Por mí ya me hubiera pirado y la Tierra hubiera sido destruida ya. Lo hago por ustedes. De acuerdo, así que viernes 28 de agosto, este mismo viernes 28 de agosto, a las 6 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. Espero llevarme una sorpresa y que estén todas y todos en la ermita de Colmenarejo el viernes 28 de agosto. Vuelvo a decir, anulaciones, hay anulaciones de la ermita de vídeos míos. Pero no hagan caso ni anulaciones, ni anulaciones de vídeos, ni de escritos. Si yo quedo con ustedes, quedo con ustedes el viernes 28 de agosto a las 6 de la tarde en la ermita de Colmenarejo, donde tienen que estar. Después por la noche partiremos a nuestra zona X de partida, que por supuesto no es Valdecotos, ya se la transferiré a ustedes en la ermita. De acuerdo, hemos cambiado la zona X de partida. Bien, repito, viernes 28 de agosto a las 6 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. La tierra va a ser tratada como se me ha tratado a mí, es decir, como una puta mierda. Así trataremos a la tierra, como una verdadera puta mierda. De acuerdo, y no tendremos ni piedad ni compasión, porque en un juicio final, amigos, no hay ni piedad ni compasión. Por lo cual, viernes 28 de agosto a las 6 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. Y por cierto, me he comido amenazas nazis en el escorial, en Galapagán, en las Rozas, en Villalba, pero me las paso por el forro de los cojones. Ya saben ustedes, viernes 28 de agosto a las 6 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. Ha habido un cambio muy grande. No se va a hacer el 1 de octubre, se va a hacer este mismo viernes 28 de agosto a las 6 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. Donde espero que estén, vean o oigan lo que oigan, puesto que me he comido 5 plantones en la ermita de Colmenarejo. Así que vean, oigan o lean lo que lean, digo yo que se pone fijo día 28 de agosto, viernes a las 6 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. La tierra va a ser cenizas, aunque esté todo un ejército luchando contra mí, de acuerdo, todo un ejército neonazi. Me la trae el fresco y me lo paso por el forro de los cojones. Día 28 de agosto, viernes a las 6 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. Creo que me he expresado clara, rotunda y claramente. De acuerdo, Capitán Jesús, sicario de Dios, guerrero de Dios. Recuerden el día, este mismo viernes 28 de agosto a las 6 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. Nos vamos bajo luna llena, todo tiene su explicación y su sentido. Nos vamos bajo luna llena. Muchas gracias, Capitán Jesús, sicario de Dios, guerrero de Dios. Y no hagan caso a manipulaciones del día, porque el día es el viernes 28 de agosto a las 6 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. Muchas gracias, Capitán Jesús, sicario de Dios, guerrero de Dios y a mucha honra. Gracias.